Invertir como un millonario nunca ha sido tan fácil, al menos desde que el año pasado salió al mercado eBillionaire, una aplicación móvil que replica los movimientos bursátiles de las grandes fortunas norteamericanas como Warren Buffett, Joe Soros o John Paulson, la aplicación gratuita sigue los movimientos en bolsa de la lista más famosa de multimillonarios a los que todo nos gustaría parecernos, pero lejos de quedarse ahí, ha lanzado su propio índice eBillionaire Index, que replica trimestralmente los movimientos de los 30 gigantes empresariales en los que estos millonarios han puesto todo su dinero. ¿Cuál es su objetivo? Batir al S&P 500, eso al menos es lo que nos dicen desde la compañía, pero como todo en esta vida tiene un pero y nos lo dicen los expertos de Bank Inter, que señalan que el comportamiento de este índice solo tiene en cuenta las inversiones en bolsa de las carteras de estos millonarios y deja fuera las opciones call puts, bonos y acciones preferente. A favor se muestra Charles Seymour que a Forbes declara que aunque no cree que copiar de manera sistemática los pasos bursátiles de estos inversores es una estrategia de seguimiento que estos gurús son una fuente de ideas. La revista económica destaca que desde sus inicios en octubre de 2013 el eBillionaire Index ha tenido una rentabilidad del 16% en comparación con el 11,8% del S&P 500. Merece que le echemos un vistazo. Gracias por ver el video.